que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay de este gran videojuego que me había recomendado un suscriptor mi buen amigo borrego y pues bueno se llama The Save lo que es el juego y bueno en esta ocasión es un día especial porque bueno es el día de Halloween el día de muertos bueno aquí en México día de muertos vale es un evento especial precisamente es un evento especial del día de muertos así de que bueno vamos a intentar ver que pedo la neta no lo he probado para nada apenas abrí el juego para poderlo grabar vi que estaba lo que era el evento de Halloween dije bueno mames what the fuck que mejor forma de poder empezar el día de muertos señores así de que pues bueno chicos déjenme pongo acá los pinches super headset vamos a ponernos los super headset confis para ver que pedo mames we nada me los pongo y luego luego empieza la pinche música tenebrosa confis no mames we pero bueno confis vamos a darle aquí donde dice precisamente el evento no sé de qué chingado se trate dice que tengo que juntar alrededor de 35 mil Halloween points y pues no sé me van a dar cualquiera de estos vale no es donde en total ok 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 dice que para el emblema tengo que juntar 50 Halloween points para este 200 para ese 35 mil mil 250 etcétera etcétera así de que pues bueno no sé cómo esté este pedo vale eh ah ok 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 supuestamente entonces tenemos que darle aquí donde dice precisamente play y le vamos a dar aquí donde dice una casual no supongo que ya conforme vayamos ganando lo que es una casual o lo que sea vamos a ir generando lo que son algunos puntos quiero yo pensar entonces pues bueno ya les había comentado que este juego si está un poquito medio más tenebrosón porque hay que recordar confis hay que recordar que pues bueno en esta mamada we se apagan las putas luces y está medio uy no mames we no sé we la neta si está medio complicado lo que es el pedo pero bueno venga vamos a ver espero que está por lo menos ya sé que es lo que tengo que hacer estaba viendo precisamente en el gameplay pasado en el gameplay pasado estaba viendo que pues bueno tenemos ahí te parece bueno de hecho lo puedo configurar en español lo cual se me olvidó hacerlo de acuerdo se me olvidó ponerlo en español a ver si ahorita desde aquí desde el menú lo podemos hacer por lo menos para que me vaya diciendo que es lo que tengo que hacer pero a mi punto de ver lo que yo estaba lo que yo estaba viendo es de que supuestamente tenemos que dispararle a lo que son los blancos para qué no lo sé pero creo que le tenemos que disparar a lo que son los blancos las esas así como las rueditas que tienen el círculo de tiro al blanco para pues no sé qué vaya a pasar realmente no sé qué es lo que vaya a pasar pero pues bueno igual y quiero creer que es para eso no quiero yo pensar que es para eso vale 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 ok vamos a ver qué pedo wey soy alex vale soy el pinche alex ok 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 ya empezamos aquí precisamente ok ahí estamos wey no mames ese what the fuck oh no mames what the fuck ah me lo ganó wey no mames me lo ganó wey what the fuck ok vamos a ver déjenle pongo aquí rápidamente vamos a darle aquí donde dice opciones video ok ok light 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 o resolución contraste gráficos texturas a ver juego ok lenguaje ok la ya está precisamente en español perfecto pues no resulta que no lo puedo obviamente bueno resulta bueno más bien eche oh no mames a ver oh dos halloween points wey no mames que buen pedo doble objetivo wey bueno supongo que tengo que reiniciar el juego para que me lo pueda marcar ya sea bien en en oh no mames ok 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 relax ya se van a apagar las luces de acuerdo ok 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 Oh, 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 no mames, güey What the fuck, güey, no mames Ese pendejo, güey, se paró Vale, vale, vale Ok Es que dice, dale, dale ¿Ah? ¿Dónde me subí? Ok, 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 ok Ok, ¿eh? Ah, no mames, güey, es que no mames, pinches compis Luego de repente te sacan un pedo Güey, what the fuck con estos compis, no mames Ok No mames, otra vez, güey Vale, 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 vale Ok, parece que teníamos que es así como que Ok Ok Ok, pero es que si practico lo que, o sea Ah, no mames, woo Oh, que genial, güey, no mames Ok, ya tenemos munición, perfecto Ok, perfecto, tenemos un chaleco, excelente Ok Ok, no sé que haya sido Ah, creo que son más balas, ok ¿Eh? Es que de verdad, de repente, así como No mames, güey, no mames, ya se va a apagar otra vez esta mamada Confís Güey, pero es que ¿por qué me marca? Según una 23 metros y ese pedo, güey, es que realmente no entiendo Es que de verdad que no, no entiendo Ok Ok Oh, tengo un antídoto, güey Ah, no mames Ah, no mames, ¿es en serio quieres que entre aquí, puñetas? Pues va, perro Ábrase Ya no me espanta, puñetas Hacer dado si me sacó un pinche pedo, confío Ok, perfecto Y luego, ¿a dónde tengo? ¿a dónde se supone que tengo que ir o qué pedo? Ok, está sonando otra vez el pinche reloxito Eso, güey, no sé Pero ya no sé a dónde tenga que ir, confío, neta, güey Otra vez Fuck, güey Oh, no mames Vale, 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 vale Bueno, mames, no puedo pasar Ok, 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 ok Güey, no mames No puedo pasar Güey, qué pedo, güey, no mames ¿Cómo es posible que no haya podido pasar, confis? Es que, güey, no podía pasar, güey, no mames Aparte de que no veía ni madres Vale, vamos al menú otra vez, confis Ah, no mames Mira, puede prender la luz ahí, güey Ok, vámonos de regreso otra vez Vale, vámonos de regreso otra vez Creo que esos güeyes sí me escuchaban Porque creo que hasta me dijeron Ay, güey, esto es fácil O esto es difícil Un pedo así, dijeron No sé, güey, la verdad No sé si me escuchaba Pero, bueno, ya más o menos Le voy entendiendo más o menos Cómo es ese pedo No mames, ese güey sí me sacó Un pedo, güey La neta sí me sacó un pedo Ok Sí me ha sacado un pedo Ok, tenemos seis Halloween Points, güey Pero es que no mames, güey O sea, imagínense Imagínense cuánto tengo que No mames 12%, güey O sea, imagínense, confis Todo el tiempo que tenemos que jugar Para poder por lo menos Juntar para uno de esos amuletos Güey, no mames Entonces Pues Si todavía Bueno, la verdad Dudo mucho, güey Pero si En dado caso Llegase a tener un día de descanso Entre semana, confis Precisamente cuando esté subiendo Este gameplay O antes o después Estaremos haciendo un streaming Precisamente de este mismo ¿De acuerdo? Si no es que ya hubo Un streaming pasado No lo sé No lo sé, güey No lo sé De todas maneras Espero poder hacer Lo que es un streaming De este videojuego ¿Ok? Déjenme Agarrar este pedo de aquí En lo que vamos A otra partida, güey ¡Gracias! Pues bueno, confis Ya estamos lo que es En una nueva partida ¿De acuerdo? Ya estamos lo que es En una nueva partida Y pues bueno, güey Es que más o menos ya O sea, güey Más o menos ya sé Qué es lo que tenemos Que andar haciendo O sea, más o menos Sé qué es lo que tengo Bueno, qué es lo que tenemos Que hacer O sea, realmente Cada vez hay que capturar Lo que son los objetivos Y conforme pasen Lo que son los objetivos Pues bueno De esa manera, güey Conforme pasen Lo que son los objetivos Tenemos que escapar Ya sea bien A lo que es esta zona Bueno, de esa forma O sea, poner así como Que en un lugar medio alto Para que ¿Cómo se llama? Para que, bueno Podamos sobrevivir Vaya, ¿no? El pedo es de que Pues bueno, la neta Es de que sí Está un poquito estresante, güey Está un poquito estresante Ah, jaja Sí, no me digas, güey No mames Ah, no mames Güey, qué puto Me ganó Ah, no mames Qué mamón, güey No mames Y yo sigo con mi pinche Pistolita Confis No mames Qué pinches fucking Mamadas, güey Ok, vale, 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 vale Activar labors Ok, activo los labors Güey, ok, 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 ok Oh, qué pedo, güey Acá no mames ¿Tú qué pedo, puñetas? Si me acercaré mucho Me atacará, confis No, yo digo que nada más Se para y ya, ¿no? Bueno, no me quiero arriesgar Ok, 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 ok Vamos a ver acá De este lado Ok, vale, 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 vale Ya se van a apagar Precisamente las luces Oh, no mames A huevo, güey Más pinches Halloween points, güey No mames Ay, no mames, güey No sé, güey Aquí, pero yo no me quiero Aventar ahí, güey Porque creo que Ok Yo no me voy a aventar Vale Uy, no mames Qué buen pedo Ja, 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 ja Vale, 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 vale Ok ¿Ah? Ok Ok Pero es que no mames, güey Si estás muy cabrón, güey Güey, no mames Qué pedo con esas risas Confis La neta, no mames No me late nada Esas risas, güey Dices que Dice que Pero es que, güey No mames No entiendo, güey Ok 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 Se supone que aquí Esta madre se puede Se debe de abrir, ¿no? ¿O no, güey? Ok Estoy No mames No mames No mames No mames Ah, no mames Güey O sea, estas madres O sea, las pinches puertas Se abren Oh, no mames, güey O sea, las puertas Se abren ¿Dónde está esa mamá Del interruptor, güey? Acá hay una, ¿no? Creo ¿Quién sabe, güey? No la puedo abrir, güey Ok Ahí hay un objetivo Vale Perfecto Ok Y ese güey ¿Qué pedo? Y esta madre ¿Qué pedo, güey? O sea Ok 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 Otra vez se van a apagar Esas mamadas Ok Pero ahí no hay nada ¡Oh, no mames! Güey, no mames ¿Neta no los puedo agarrar? Qué mamón, güey Es que, güey, no mames Si lo pudiera Es que, o sea Supuestamente la interfaz O sea, el lenguaje No está en español Pero la interfaz Sí Entonces, en este caso Ahí me tendría que aparecer En español, güey Ok Ir a la siguiente Ir a la siguiente A la siguiente Ok Ok Fuck, 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 fuck Ok, 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 ok Perfecto, hemos llegado Perfecto, perfecto Ok, 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 ok ¿Y esto qué pedo? Güey, no mames, güey Es que Es que no mames, de verdad que no sé qué hacer Confío, no mames, güey Oh, capturé el punto, capturé el punto Ok Vale, 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 vale Es que, güey, no mames, güey No sé ni qué pedo con esta madre, güey Ahora, cabrón, no mames Pinche madre, güey, de por si tienes Estás bien pinche feo, güey Otra vez, güey, otra vez Ah, qué buen pedo, güey Estaba aquí cerquita, güey Ok, ahí güey Qué chingados Ahora, cabrón, güey, no mames Logramos escapar, cofís, no mames, güey What the fuck, cofís Logramos escapar, eh, no mames, güey Muy buena partida, güey Logramos escapar, no sé qué pedo Es que de verdad, güey, no mames O sea, yo creo que de lo que trata el juego Es así como que una gran desesperación, güey, ¿no? Yo creo que es así como que una gran desesperación, güey Así como que dices, no mames ¿Por dónde tengo que ir o qué pedo, güey? No mames, pero pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Vamos a dejarlo hasta aquí, de acuerdo Y pues bueno, si te gustó, ya sabes Regálame lo que es un pinche fucking like, compis Regálame lo que es un pinche fucking like Que la verdad en este canal pesa muchísimo Ya sabes que cada like me ayuda a poder aparecer Ya sabían en las recomendaciones de YouTube ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, compis Ya saben, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besote en su nalguita derecha Yo soy Eishavir Y hasta la próxima, compis Recuerda seguirme en mis redes sociales Ya sabían, en fe... Recuerda seguirme en Facebook En Twitter En Twitch Y pues bueno, ya sabes Por todo, por todo, por todo Suscríbete a mi canal, compis Para que no te pierdas absolutamente nada ¿De acuerdo? Así es de que Nos vemos chicos Bye bye No mames, wey Logramos escapar Que pinche fucking buen pedo, wey A huevo, no mames, cabrón Ja, 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 ja